Ustedes saben, hemos ayer graficado y durante estos días cómo se disputó el partido en el gigante de Arroyito, el primero de local, donde se festejó, donde hubo un empate, pero donde nos dimos cuenta que la localía iba a estar complicada por el estado del terreno de juego. Un milagro nada más dejó a un costado la posibilidad de una lesión para cualquier jugador, no solo para los locales sino también para los visitantes. Y hace algunas horas ya, de manera oficial, Gonzalo Belloso, el presidente de Rosero Central, que insisto, viene trabajando bien, después destacamos esto, pero confirma que habrá un cambio de localía al menos por los próximos dos partidos. ¿Dónde, dónde? Bueno, todavía no se sabe. ¿Dónde, dónde? Todavía no se sabe. A ver, vamos a escuchar. Queda la sensación, perdón Fer, de que si Central no era campeón y no había que festejar en el gigante, el otro partido no se jugaba. Pero totalmente, de hecho lo dice, mira, escuchemos a Belloso y después ampliamos en referencia eso, mira. Cuando nosotros dijimos que íbamos a remodelar el gigante, sabíamos que dos o tres partidos debíamos jugar fuera del gigante. Esa era la planificación inicial. Pero bueno, el 16 de diciembre del año pasado hubo un hecho que rastocó toda esa planificación. Y decidimos jugar el primer partido en el gigante, asumiendo los riesgos que corrían de no tener un campo de juego perfecto. Por eso exoneramos a los ingenieros agrónomos, a los cancheros, a toda la gente que trabajó en el pasto porque la decisión fue nuestra. Y la decisión fue acorde a que para salir campeón tuvimos dos actores fundamentales. Fueron la gente, fueron los jugadores y el cuerpo técnico. Nosotros queríamos que el primer partido de este año se reencuentren, puedan disfrutar, puedan festejar. En Central nosotros estamos acostumbrados a festejar. Y ese momento que vivimos con Miguel agradeciéndole a la gente, con el jugador agradeciéndole a la gente, con la gente agradeciéndole a los jugadores. Y de vuelta, además de poder darle un merecido reconocimiento a los más de 300 obreros y funcionarios que están haciendo que nuestro gigante, cada vez más gigante, más lindo, merece o disimula cualquier desperfecto que pueda haber tenido la cancha o cualquier otra cosa. Así que estamos muy contentos con lo que pasó.